Yo sé que acá es otro rollo ¿A quién se lo quieres dedicar en la escuela? No, más para que lo escuchen, abuelito ¿Al del celular? Abuelito, ¿qué pasó? Porque dijeron a Cerdavito que era lo más chamuscado Sí, pero en las deudas Saludados para Copaco, abuelito Saludos Copaco Órale pues Qué bueno, qué bueno Qué bueno que se le está pasando súper bien, súper bien, hombre Por ahí la raza que ya Pues va a derechito A descansar a sus hogares, a casita Hombre, qué bueno, qué bueno Esperemos que se le haya pasado algo mejor Si no nos escuches el tema de los guachos de la bandona, abuelito Si te gusta, prédete, hermanos de tu servidor José Arana Y yo no los hago porque me pasan las vivencias No, a veces no A veces veo y me reflejo en otros que traigo aquí Es que lo que pasa Que a veces a los compañeros los agarran a escobazos Y se inspira el hombre El hombre de las diez cuerdas Los muchachos de la bandona, no Yo pienso que ellos no, compadre El power, yo creo, tampoco, no ¿Quién sabe? A ver cómo la escuchan, viejones ¿Saben qué ustedes ver? José Arana se llama Mandilón, pero feliz Qué felices vivieron lo bien Todos los guachos de la bandona Quiero contarles amigos Por si crecerán de mis quejas Ya no aguanto con la carga Y hasta a veces me apendeja Siento lo duro y tortío Cuando me pega mi vieja Hoy temprano me levanta Dice que al cabo el amor Me ponía a lavar los platos Las casetas y las ollas Y me miran por el patio Barre y barre con la escoba Y me levanta Quiero la mandona Pero del recho Cuando me gusta Deja siempre Causa de reacción No me importa Que me peguen Yo la quiero a los carones No quiero y quiere Que ya me sea mandidor Todo el día está tirada Y muy poco se lo anda Se la pasa en humectud Nada más echando pancia Y me pega fuertemente Con el cable de la plancha ¿Cómo duele, Juanito? A ver, bandido Bandido, pero feliz Así de todo el amor No se preocupa nada En la casa le agotó La bruta, yo la ropa Y también se la acomodó Y aunque viva como viva Quiero mucho a mi señora Todo el tiempo la mamá No tenemos lavadora Le gusta el sabor cajete No le gusta el licuadora Y en el licuado la cabrona todavía Después de las redes sociales Con el licuado Y aunque todos me critiquen Pero hay nada Puedo hacer Disculpa el compa flaco Me está hablando mi mujer Dice que tiene mucha hambre Que ella le haga de comer Todos los niños del abandono Que pasó flaco Son de los secuelos En el senado viejo ¿Qué pasó flaco? También acá están las cosas malas Pero si quiere ¿Quiere ser feliz? Hazme caso a tu señor Así es No te pasó conmigo Gracias.